Debo seguir oculto. ¡Fuera de aquí! Atención. Hay que preparar al prisionero. Órdenes de Sara. ¿Aquí? El guardia tendrá la llave. Tener compasión. Lleva días sin comer en comida. ¡Nadie entra a ver al invitado! Pobre hombre. Encerrado con todos esos libros. Yo enloquecería. ¡Chau! ¡Te que! ¡Hey! ¡Este hallo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Es la hacienda de Sara y no hay nada. Es mi oportunidad de registrar este sitio. No hay nada. 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 He averiguado todo lo posible. Mejor me pongo a salvo y me preparo. Sara vendrá de un momento a otro. ¡Criados! Traed un vaso de zumo de dátil helado. Y servidlo con un plato de granada y pan con miel. Y luego preparad un baño de sales. Estoy agotada. Cada uno crea su propio paraíso. Ese viejo loco, jugando con un inútil disco antiguo y con pacientes indefensos. Desde luego, Seijida. Las respuestas están en los libros. Siempre en los libros. ¿Tengo razón? Siempre. Cuando tenga el libro traducido, veremos quién es la verdadera cabeza de la orden. ¿Seijida? ¿Seijida? O sea, no! Sí. Espera! Sí. ¡O sea sí! ¡Ladroso! y de refuerzo ¡Roplado! ¡Sí! ¡Comida! ¡Ya es que tropiezas! ¡Qué buena! ¡Es hora de matar! ¡Dino está sellado! ¡Qué buena! ¡No tengas prisa! ¡Vale! ¡Te seguiré! ¡Vale! 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 ¡Ya basta! ¡Te haces mi cabello! ¡Hazlo mejor! ¡Vale! 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 ¡Ahora vas a morir! ¡Espera! ¡Vale! ¡No! Un Zah-Bin anda cerca. Sara pensaba que este extraño libro haría funcionar su magna obra. Menos mal que Hunayn no pudo traducir ni una palabra. Debería regresar con el Rafik. Un Zah-Bin anda. ¿Alguien ha escrito una carta de la Lua en la mente entre la alma y la gente? ¿Alguien ha podido hablar? No, 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 no. ¡Hm! ¡Hm! ¡Hm!